Y ya empezó la fiesta, yo le doy mamá Voy pa' la corraleja con ganas de toriar Y ya empezó la fiesta, yo le doy mamá Voy pa' la corraleja con ganas de toriar Ay, me da la bendición que no me pase nada Me busca un pantalón y mi camisa rayada Me da la bendición que no me pase nada Me busca un pantalón y mi camisa rayada La camisa rayada, no te promesa Y tu caramanga, ja, ja, ja En la fiesta de Sincer me sucedió una cosa Me encontré una mujer que me dejó sin ropa En la fiesta de Sincer me sucedió una cosa Me encontré una mujer que me dejó sin ropa Mi camisa rayada, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Mi camisa rayada, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Y al pobre Miguelito lo jalaba pa' allá Y al pobre Miguelito lo jalaba pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá Y así fue que dañó mi camisa rayada Y así fue que dañó mi camisa rayada Y ya empezó la fiesta, ya empezó el bandano Me voy con mi pareja para seguir bailando Mi camisa rayada, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Mi camisa rayada, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Me jalaba pa' allá, me jalaba pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá